Oye men, échate pa' allá, y ahora sí, me toca a mi cantar Oye men, échate pa' allá, y ahora sí, me toca a mi cantar No quiero que me aconsejes, esto es cosa familiar Mi nombre no es necesario, para empezar a cantar A mí me dicen yo es, óyelo, y aquí le vengo a inspirar Oye men, échate pa' allá, y ahora sí, me toca a mi cantar Oye men, échate pa' allá, y ahora sí, me toca a mi cantar No quiero que me aconsejes, esto es cosa familiar Yo no soy inteligente, para cantar este son Pero me encuentro en ambiente, vengo con inspiración Échate pa' allá, óyeme, échate pa' allá Échate pa'lante, bailando, que este negro está inspirando Óyeme, échate pa' allá Échate, 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 échate Lo que quiero es guardarte con usted Óyeme, échate pa' allá Me voy pa' el pueblo, hoy es mi día Óyeme, échate pa' allá Me voy a gozar con la novia mía Tú verás Óyeme, échate pa' allá Ánda Ánda El único somboteo de oro Gopea, gopea Me decía Óyeme, échate pa' allá Dame un permiso, Nerón, que quiero ir a gozar Óyeme, échate pa' allá Tanto gozando, sonando, me llevo el mar Óyeme, échate pa' allá Pero qué bonito y sabroso bailan El mambo la mexicana Óyeme, échate pa' allá Óyeme, échate pa' allá Bueno, caballero, me llevo la ruta Óyeme, échate pa' allá